Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Torah Selfie. En la paraya de esta semana, Hashem le habla al pueblo judío sobre las leyes de Kashrut, las reglas de qué es lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Y entre esas cosas, Hashem nos habla de los peces que están en el mar y nos dice que todos los peces que tienen escamas y que tienen aletas son los que podemos comer, pero un pescado que no tiene escamas ni aletas no lo podemos comer. Y el Talmud comenta sobre esto y dice que todos los pescados que tienen escamas tienen también aletas, pero dice hay pescados que tienen aletas y no tienen escamas. Y yo quiero compartir con ustedes unas palabras impresionantes del Rebe de Luavich. Él dice lo siguiente, él dice que las escamas del pescado representan la integridad en el ser humano, o sea, el hecho de estar protegido por algo como son las escamas es una persona que es una persona íntegra, que tiene valores que jamás va a transar, jamás va a mentir, jamás va a engañar a alguien, jamás va a hacer cosas que van más allá de su integridad moral. Y las aletas lo que representan son la ambición, son lo que empuja a la persona a aspirar a más, a crecer. Entonces el Talmud nos dice que hay pescados que tienen aletas pero no tienen escamas, o sea, puede ser que una persona tenga ambición pero no tenga integridad. Y eso es lo que la Torah nos está enseñando que no puede suceder, eso es lo que no es kashel. Tenemos que desarrollar primero una integridad, valores sólidos y concretos que jamás vamos a transar y es desde ahí, desde donde crece la ambición y las ganas de empujarnos a crecer más. Así que espero que podamos aprender del mensaje hasta para allá en la kashrut y cada vez que estemos comiendo un pescado darnos cuenta de que tiene aletas y tiene escamas y esas son las características que tenemos que tener en nuestra vida. Shabbat shalom.